¿Te gustaría sentir tu pecho flexible, abierto y móvil para mejorar tu postura y mejorar tu respiración? Soy Lea Kaufman de MovimientoInteligente.com y quédate conmigo porque en este video te voy a mostrar cómo. Recibí este correo de Manuel, quien dice lo siguiente. Hola Lea, espero que estés muy bien. Tengo un problema con los músculos de mi pecho, lo que pasa es que están muy tensionados y recortados, lo que me causa una mala posición y joroba. ¿Qué ejercicios podría hacer para relajar y alargar estos músculos Manuel? Antes que nada Manuel, felicidades por tener esta conciencia sobre tu pecho. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es el pecho, las costillas, el esternón en nuestra postura. Y en este video vamos a hacer unos excelentes ejercicios para flexibilizar, movilizar y relajar el pecho. Flor me va a ayudar a mostrarte estos movimientos. ¿Cómo estás Flor? Hola, bien, gracias. Qué bueno. Nota cómo sientes tu pecho ahí cuando estás parada. Me arrepenté un poco... ... por el estrés y todo esto. Bueno, en realidad yo tiendo como a encoger un poquito los hombros. ¿Y qué pasa ahí con el pecho cuando haces eso? Pues más que nada siento en la espalda como pesada. Eso. Pero esto tiene que ver, si lo haces por favor, mucho con cómo está nuestro pecho, que es justamente lo que nos decía Manuel. ¿Qué siente? Porque finalmente somos seres de tres dimensiones y nuestro frente pues está conectado con nuestra espalda y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y por favor acuéstate de lado. Y junta tus rodillas, dobladas, tráelas un poquito más cerca de tu pecho, eso es. Y coloca tu mano derecha en tu oreja izquierda por encima de tu cabeza. Eso. Y con ayuda de tu mano y de tu brazo, sin que tu cuello haga ningún esfuerzo, levanta la cabeza así como está y la bajas. Y hazlo con la intención, con la disposición de doblar tus costillas del lado derecho y de apoyarte más y abrir tus costillas del lado izquierdo. Eso es. Y piensa en el apoyo de las costillas de abajo y nota si cambia el movimiento cuando piensas en ese apoyo. Y nota qué hace tu esternón, en qué dirección se mueve tu esternón. Y tu pecho, que no solamente es la parte de adelante, es también hacia los lados y de alguna forma también hacia atrás, hacia tu espalda, porque las costillas van desde el esternón hasta la columna. Entonces piensa en tu cuello, como este espacio con volumen adentro, que como un acordeón las costillas de un lado se doblan y las del otro lado se expanden. Eso. Y descansa. Puedes bajar el brazo y descansar ahí un momentito. Y ahora mueve tu cadera derecha hacia el hombro derecho. Solamente la cadera. Y regresas. Eso. Y directamente al hombro. Eso es. Y nota si el mover así la cadera también tiene un impacto, una influencia en tu pecho, en tus costillas, del lado derecho, del lado izquierdo. Y se mira al máximo, un poquito más suave. Y para. Y ahora otra vez pon la mano derecha en tu oreja izquierda, levanta la cabeza y al mismo momento trae la cadera hacia la oreja y la oreja hacia la cadera. Eso. Y regresas. Y nota si esto te permite recortar y ampliar aún más las costillas. Recortando las del lado derecho y ampliando las del lado izquierdo. Eso. Y piensa en ti mismo, en ti misma, en tres dimensiones. No solamente te estás doblando lateralmente, sino algo pasa al frente, algo pasa atrás, a la derecha y a la izquierda. Y nota el espacio que ocupas en la tierra, el espacio, el volumen que ocupas en el espacio, porque no eres plana, plano. Y deja todo y descansa. Descansa boca arriba. Y nota ahí la sensación que tienes en el lado derecho y la sensación que tienes en el lado izquierdo. Ahora lo vamos a hacer del otro lado. Entonces, por favor, ponte la mano izquierda ahora en la oreja derecha. Y levanta la cabeza y bájala, sintiendo cómo es cuando son las costillas izquierdas las que se doblan y las derechas las que se alargan. Y otra vez, piensa en empujar un poquito con las costillas del lado derecho del piso, en expandirlas, pero suave, muy suave. Y nota si eso te ayuda a levantar la cabeza. Para. Baja el brazo un momento. Y ahora mueve la cadera izquierda hacia el hombro izquierdo. Eso. Para. Coloca la mano izquierda otra vez en la oreja. Y mueve la cabeza hacia la cadera y la cadera hacia la cabeza. Y hazlo de tal modo que no hagas ningún esfuerzo innecesario, donde no sientas la cabeza pesada, el cuello no se activa, el cuello no hace fuerza, sino que lo haces fácil y fluidamente. Sintiendo este acordeón de tus costillas, las tres dimensiones de tu pecho, el volumen de tu pecho. Y como tú no eres plano o plana, sino que también estás en tres dimensiones. Y deja todo y descansa boca arriba. Flor, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo sientes tu pecho y tu espalda? Ahora mucho mejor, pecho mucho más abierto y la espalda más relajada, menos cansada. Perfecto. Y puedes permanecer con esta sensación de conexión entre la parte de adelante y la parte de atrás y la parte del lado derecho. Sí, pero hay algo que noto, curiosamente lo siento, desde el inicio del cuello hasta la cintura. Es así como si corriera un hilito de menta. Eso, súper, un fresco interno. Así que si tú también quieres refrescar tu columna, tu pecho y todo tu ser, haz ahora estos ejercicios y cuéntame aquí en los comentarios cómo te fue. Si te gustó este video, suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos. Pongamos a rodar el Movimiento Inteligente. Y si aún no estás en mi lista, quiere decir que no te enteras de todos los secretitos que les cuento únicamente a mi lista de suscriptores. Así que ve en este momento a movimientointeligente.com y suscríbete para recibir estas clases y muchos otros consejos y novedades directamente en tu correo. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!